Con un helicóptero Boeing CH-47 de carga pesada de los Estados Unidos, la naval de ese país y la Armada de Colombia realizaron entrenamientos especiales en el mar con el fin de fortalecer las capacidades de ambos países y el mejoramiento de la seguridad regional. El objetivo de este ejercicio es mejorar el adiestramiento entre las unidades que están participando y mejorar la interoperabilidad entre estas fuerzas. Durante casi tres horas los uniformados pusieron a prueba su versatilidad y afianzaron el tiempo de reacción ante el requerimiento de un apoyo marítimo. Es un adiestramiento rutinario y es con el fin de mejorar la interoperabilidad entre las unidades que participan. Cabe resaltar que este ejercicio también busca fortalecer a ambas fuerzas en la lucha contra los grupos armados. En la lucha contra las amenazas transnacionales y los grupos armados ilegales, entre ellos la lucha contra el narcotráfico. Para la realización de la actividad también fueron necesarios ocho botes tácticos de operaciones.